Hola, Cherry Sweeties. Soy Esperanto Albus, vuestro cosmólogo y horóscopólogo favorito y además, ahora en tiempo libre, runner. Vengo de correr el Iron Man en el cuarto anillo de Plutón. Y aquí estoy tan fresco. Bueno, vamos allá porque las estrellas me traen un mensaje muy enigmático. Concretamente me dicen Trumiflus. Ya os decía que era bastante enigmático. Vamos con el horóscopo de esta semana. Aries. Estarás pletórico por ese amor que compartes con esa persona tan especial. Lo que pasa es que esa persona tan especial comparte su amor con el kiosquero, el butanero y, bueno, con el equipo de natación sincronizada de tu barrio. Vaya machotes. El amor ensancha el alma y más cosas, Aries. Tauro. No te preocupes por esos quilillos de más que has cogido en Navidad. Este mes la balanza se inclina a tu favor. ¿O no? Géminis. Te va a ir de película. ¿Has visto la película Viven? Pues bueno, te va a ir de película, pero igual de película de zombies, ¿eh? Mucha suerte en tu viaje a Groenlandia en avión. Cáncer. Esos problemas legales que tanto te preocupaban, ya no te van a preocupar nunca más. Vas a salir de ellos. Con los pies por delante, pero vas a salir. Ponte guapo. Vas a ser noticia. Saldrás en todos los telediarios. Leo. Vas a hacer un viaje inesperado y muy, muy, muy lejos. Cosa que los que te quieren lo agradecerán mucho. Si no vuelves, te darán aún más las gracias. Virgo. Siempre estás con la tontería de... Ay, cuando era pequeño me decían Virgo, Virgen, ja, 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 ja. Cuando en realidad tenías ocho años y era normal que fuera así. Ahora tienes 40 y sigues siendo Virgen. Pero bueno, tú a lo tuyo. La flor que tienes no se la puedes regalar a cualquiera. O igual ya va tocando. Libra. Por fin hay fecha para esa operación que tanto necesitas. Cinco años y un día. Aguanta, cariño. Escorpio. ¿Quieres ganar dinero fácil? Es muy sencillo. Invierte en profiteroles. Es el futuro. Sagitario. ¿Quieres ganar dinero fácil? Es muy sencillo. Coge a un escorpio y dile que invierta en profiteroles. Y quédate con toda su pasta. Es el futuro. Capricornio. ¿Quieres ganar dinero fácil? Es muy sencillo. Monta una empresa de profiteroles. Van a subir mogollón. Y seguro que los tontos que no han puesto el dinero ahí van a lamentarlo toda la vida. Acuario. ¿Te sientes incomprendido? Sientes que el mundo a tu alrededor no te entiende. Tranquilo. No es que seas tú. Es que eres tonto. Piscis. El trabajo te va a ir muy mal. El dinero te va a escasear bastante. El amor, bueno, tu pareja te va a poner tales cuernos que los alces macho del Canadá vendrán a tu barrio a competir por el manejo de la manada. Pero tranquilo. La salud de puta madre.